La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado solicitar a la Junta de Comunidades la cesión de los antiguos silos. De esta forma, el consistorio adopta el acuerdo administrativo de un proceso en el que ya el año pasado se había elevado una petición que en su día no fue respondida por la Administración Regional. El portavoz municipal ha explicado que el consistorio realizó una segunda solicitud que esta vez sí fue contestada, en la que la Junta señalaba la necesidad de aprobar la petición de cesión en el órgano de gobierno municipal. Durante este tiempo, ha apuntado Guillermo Arroyo, el consistorio ya ha estado trabajando. Ya se ha estado trabajando durante este tiempo, como sabéis con el plan de empleo municipal este año ha tenido unas labores de limpieza por aquella zona y también ya los técnicos municipales están trabajando tanto en una memoria económica como también en una memoria de proyectos que tienen como objetivo principal la dinamización social y cultural de esta zona, también por supuesto la conservación y la mejora del medio ambiente y la educación y la concienciación en materia tanto de medio ambiente, agricultura, ganadería y por supuesto la sostenibilidad y el uso racional de los recursos naturales. Entre los acuerdos adoptados hoy por la Junta de Gobierno local destaca además la aprobación de la oferta de empleo público para este año que incluye un total de 30 plazas, de ellas 21 alosón de turno libre y 9 de promoción interna. El objetivo de esta oferta de empleo público pues no es otro que reforzar los servicios del ayuntamiento para darle a los vecinos una mejora en sus prestaciones y mejor servicio en cuanto a trabajo del ayuntamiento de los técnicos en pro de la ciudad y de los vecinos y se refuerzan áreas de urbanismo, se refuerzan también áreas de administración electrónica, estamos avanzando mucho en este aspecto como conocéis y también en un aspecto de seguridad con un total de seis plazas libres de agente de policía. Arroyo ha recordado que esta nueva oferta supone un 30% más de plazas que la del pasado ejercicio y que salvo las plazas de policía local en los últimos ocho años el ayuntamiento no ha llegado a desarrollar ninguna oposición de las ofertas de empleo que se publicaron, tan sólo una dice y fue con este mismo equipo de gobierno.